La empresa peruana Colgate, representada por el grupo Haga Representaciones de Tarapoto, realizó un show infantil para los estudiantes de la institución educativa Juan Jiménez Pimentel y entregó kits de aseo bucal a los alumnos que participaron al celebrarse el Día Nacional del Cepillado. Hoy, como muy bien sabes, estamos acá en la ciudad de Tarapoto y vamos a estar visitando distintos distritos de la región San Martín con la finalidad de llevar a todos los niños de los colegios el cuidado y la salud bucal. Hoy por hoy, hoy en este momento nos encontramos en el Colegio Jiménez Pimentel donde tenemos la participación de 1.200 niños y el propósito que tenemos junto con esta alianza con nuestro socio estratégico es a nivel país a llegar a muchos más niños para brindar este kit de salud que incluye una crema dental, un cepillo y una comunicación de cómo proteger los dientes y en qué momentos y cuántas horas cepillarse al día. Esto es muy importante ya que nuestros niños, hoy en día, es necesario que la alianza bucal vaya desde la edad más temprana y es por eso que estamos acá. ¿En cuántas instituciones educativas del país están reglando este tipo de actividad? Bueno, es muy importante nuestro propósito a nivel país. Lo que va para este año es llegar a 12 millones de niños y en las distintas regiones. Como dije, después de dos años nuevamente se está activando esta actividad, valga la redundancia, ya que la pandemia nos ha dejado por un tiempo sin realizar nada. Lo estamos haciendo de manera virtual, pero hoy por hoy estamos iniciando acá en la ciudad de Trapoto. Michel Sánchez Lozano, gerente de ventas del Grupo Valle Norte, habló sobre la actividad de proyección social en distintas instituciones educativas, fomentando la limpieza e higiene bucal para que el uso del cepillado sea tres veces por día. En sí, la empresa, como grupo Valle Norte, que se encarga de la distribución a nivel país, tanto de los productos Valle Norte y como la línea Colgate, estamos llevando directamente hacia las bodegas, hacia los puestos de mercado, pero en este caso, acá en Trapoto, tenemos la empresa Haga Representaciones, quien es nuestro representante en la región, que ya lleva llevando estos productos a todos los hogares durante ya, por cumplir ya 15 años. ¿Ahora qué decirle a los clientes de Colgate? Ah, no, completamente agradecido con los clientes, porque gracias a ellos hemos podido fortalecer más la distribución, llegar a todos los hogares sanmartinenses, y no solamente llevando productos de valor, sino también llevando este mensaje que refuerza mucho lo que las instituciones en general buscan para nuestra niñez, que es tener un buen hábito de cuidado personal, y en este caso, hablando con la línea de Colgate, que es nuestro socio estratégico, estamos desarrollando esta comunicación a nivel de la higiene vocal. Por su parte, Claudia Arancibia Salazar, coordinadora del Plan Escolar de Colgate, señaló que este tipo de actividades serán realizadas en varias instituciones educativas de la región San Martín. Hoy hemos venido a celebrar con más de 600 niños el Día Nacional del Cepillado, que es el programa Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes. Nosotros nos encargamos de llevar el mensaje a todos los niños de la concienciación de la higiene bucal. Les entregamos un kit, que es un cepillo, una pasta de dientes y material educativo, en la cual ellos podrán saber cuál es la correcta manera del cepillado. ¿Se ha incentivado que lo cepillaste en un show, un cantito? Sí, el show es del Dr. Muelitas, que a través de su canción, El Chiqui Time, de una manera divertida le enseñamos la correcta manera del cepillado, que son tres veces al día, a levantarnos, después de almorzar y antes de dormir. Ahora, ¿qué decirle a los estudiantes de esta institución educativa? ¿La recomendación? Le queremos recomendar que siempre se cepillen los dientes, que usen Colgate, que es una marca que está 100% enfocada en que los niños tengan una correcta higiene bucal. ¿Esta actividad se va a descargar en la profesión? Sí, hemos llegado por primera vez, después de dos años de haber estado ausente, a Tarapoto. Vamos a continuar en Muello Bamba, Yurimaguas y Juanjui. ¿Cuál sería tu mensaje a los estudiantes de las instituciones educativas? El mensaje sería que todos estén motivados, felices de que esté llegando el doctor Muelitas, a visitarlos y directamente entregarles el kit, que como les había comentado, que es un cepillo, una crema de dientes triple acción y material educativo. ¿De qué manera se ha coordinado con la directiva de este plantel para esta actividad? Lo hemos coordinado a través de nuestro aliado estratégico, que es Valle Norte, el cual nos pusimos de acuerdo para poder tener todas las coordinaciones y llegar hasta esta institución con nuestro doctor Muelitas y todo el show.